La educación del siglo XXI debería responder a las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias. Yo creo que al final casi existe una coincidencia en que la educación que tenemos ahora mismo procede de la revolución industrial, creo que es un punto relevante y que hay que trabajar más en las competencias que son necesarias para esta sociedad digital en la que vivimos. La educación del siglo XXI debería ser una educación para un mundo que todavía no sabemos cómo es y por lo tanto debería formar personas muy flexibles, muy capaces de adaptarse a los cambios y muy capaces de aprender por sí mismos. La educación tiene que formar ciudadanos capaces de utilizar la democracia de una manera crítica y de una manera creadora. El concepto de educación del futuro va a ser una palabra muy fácil de decir, se llama disrupción. Una educación abierta. Educar también es emocionar. Personalizar una educación de masas usando tecnología. Flexibilidad, flexibilidad para el docente, flexibilidad al sistema educativo. La educación es experiencia y conectada. Es formativa, tecnológica y personalizada. El concepto fundamental para la educación del siglo XXI puede ser la coherencia. Compromiso y felicidad. Educar el pensamiento, pensar, educar el sentimiento, emocionarnos y educar la capacidad creadora de las personas, la creatividad. Creo que debe ser una educación abierta, fundamentalmente abierta. Yo creo que es posible mejorar la educación del siglo XXI con lo que ya tenemos delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!